Si, cooperativa empresaria es lo correcto, escucha y aprende Cada cosa en su lugar, cada acción en su momento Hasta para crear el mundo Dios tomó su tiempo No existe razón para desesperación No es juego de niños, la primera relación Ojo pelado menor, ten mucho cuidado Mejor meter la pata, muchos han mal basado Culpo a los padres que se han descuidado Es que sin educación, esto va pa' ningún lado Abortos andan por doquier ¿Quién más ciego que aquel que no quiere ver? La rapidez con que hoy se camina Tu niña sale de casa y llega mujer a la esquina ¿Por qué será? ¿Qué está pasando? Es que la familia se está desintegrando ¿Y qué pasó? Pregunto yo, ¿qué sucedió? Escasez de disciplina, inocencia marchitó Por no pensar antes te detente a escuchar Para no lamentarte, debes de cuidar Los hijos de hoy en día no se dejan orientar Se deben de educar sobre la relación sexual No se desarrollan y arrollan Se creen adultos y escondidas Están estillas y se empollan Qué bandida al decirme mentiras En su cuello les vi la mordida Con tan solo 13 años ya es una recién parida No bien se ha criado y ya cría a su niña Ya pidió perdón por aquella ocasión Yo lo hice sin protección Yo llené la infección del ciudad Es bueno pensarlo bien Porque nadie sabe quién es quien Te debes cuidar al 100% para tener La primera relación sexual Tienes que tener cuidado Muchacho, podría ser grave lo que puede pasarte Antes de tener tu primera relación sexual Al joven tiene que analizarte Si no quieres lamentarte Tienes que orientarte Y a tu padre preguntarle Sobre las enfermedades sexuales Pa' que no fracase, pa' que no la marque Sé tigueré, usa condón Sé tiguerona, pide protección Pa' que analice la situación Y nunca muera de una gran infección Porque amores van, amores vienen Y el virus de la muerte no se detiene No te desespere Y espera lo que Dios te tiene Pa' que llegues sano a lograr lo que tú quieres Es difícil pero tienes que entenderlo Pero más difícil sería saber lo que a ti te pasó Ni lo quiera Dios Sé inteligente, dile no a la muerte Protégete Pa' que no la marque Protégete Antes que te pase Protégete Cuida tu salud Protégete Es bueno pensarlo Protégete Es bueno pensarlo bien Porque nadie sabe quién es quién Date a respetar El que te ve con mala fe hasta te puede violar Es bueno pensarlo bien Porque nadie sabe quién es quién Te debes cuidar al cien por cien Para tener la primera relación sexual Es bueno pensarlo bien Es bueno pensarlo bien Es bueno pensarlo bien ¡Gracias!